Muy buenos días a la gente de Maipú, como ustedes ya me conocen, yo soy el ingeniero Marcelo Sarubi, que pertenezco al Departamento de Proyectos de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Como saben, nosotros estamos formando un grupo de trabajo en La Plata, que estamos asesorando y formando los proyectos ejecutivos para dar solución a tres barrios, en realidad son dos barrios de la localidad de Maipú. Nuestro trabajo se inició hace más o menos unos cuatro meses atrás, ya me conocen de haber venido todos los meses haciendo la descripción de cómo vienen los trabajos, para hacer una cronología de los hechos. Hace dos meses atrás traje el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales de Villa Italia, que es el sector que desagua al Sanjón paralelo a las vías, a la altura de la calle Salta. Ese fue el primer proyecto ejecutivo que lo va a encarar el municipio. El mes pasado traje lo que fue el proyecto ejecutivo licitatorio, para que ustedes puedan hacer una compulsa de precios y hacer una licitación, de lo que es el proyecto ejecutivo del barrio Unión y Villa Vanelli, en la cual veo que se está trabajando, recién estuvimos recorriendo con el arquitecto Jorge Martínez, en la cual vemos que están trabajando mucho con el tema cordón cuneta, que es algo también integrado y trabajamos en conjunto, tanto la dirección de hidráulica en la parte pluviales como el municipio, en lo que es el cordón cuneta, que es una parte esencial de lo que es desagües pluviales, estuvimos recorriendo el sector de obras y estuvimos discutiendo un poco algunas alternativas de proyecto, estuvimos analizando el tema de interferencias también con las redes de cloacas, de gas, no sólo ahora sino también fue el mes pasado cuando estuve aquí charlando con la gente del municipio encargada de la parte de infraestructura, para compatibilizar lo que es los desagües pluviales que estamos planteando con las posibles interferencias que por suerte las pudimos solucionar con los servicios públicos. Y en el día de hoy estoy trayendo como quinto mes de trabajo el anteproyecto de los desagües pluviales del barrio Villa Italia, que yo denomino Sur, que es el sector que desemboca a un sanjón prolongación de la avenida La Plata, a la altura de la calle Chacabuco. Ese sector es un sector que se está ahora desarrollando y forma parte del último tramo de los desagües pluviales que estamos planteando para la ciudad. Estamos planificando que aproximadamente en un mes ya estaremos trayendo, estaré trayendo y comentándoles nuevamente, el proyecto ejecutivo licitatorio de esta última etapa de obras, para ya cerrar lo que serían los tres, la entrega de los tres proyectos ejecutivos, junto con, ahora traje también una solicitud de información, de los tres estudios de impacto ambiental. Nosotros tenemos en la Dirección Provincial de Obra Hidráulica un sector de estudios ambientales, en la cual este convenio que hemos suscripto entre el municipio y la Dirección Provincial de Obra Hidráulica incluye también los estudios de impacto ambiental de las tres obras. Esos tres estudios también los vamos a estar trayendo en el transcurso de diciembre y del mes de enero que daríamos fin a esta primera etapa de trabajo juntos. Es más decir que una vez que inicien las obras vamos a estar también en comunicación fluida, la Dirección de Hidráulica va a estar complementando con ustedes, con el municipio, cuando las obras hidráulicas se vayan llevando a cabo. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y como siempre todos los meses nos estamos viendo, nos diremos, si Dios quiere, para diciembre.